El CHUO es uno de los centros de referencia nacional en la formación especializada de atención a los pacientes politraumatizados en riesgo vital, en los que la rapidez y la técnica son básicas. Hoy comenzaba la undécima edición del curso de atención al paciente politraumatizado, un curso dirigido a médicos que atienden a pacientes que necesitan atención inmediata, como un accidente o una caída. Los pacientes politraumatizados, una de las causas muy frecuentes de muerte es que tengan una hemorragia. Entonces, si el paciente llega a urgencia, que está frío, que está hipotenso, habrá que buscar por dónde sangra. Si sangra puede sangrar o por fuera, digamos, una hemorragia externa o una hemorragia interna. Y el médico que atiende a este paciente tendrá que buscar dónde sangra, si sangra por el tórax o por el abdomen, por el bazo o por el hígado, y actúa en ello. Además de la enseñanza teórica, es fundamental el trabajo que realizan los alumnos en los talleres. En todos ellos vemos los distintos puntos fundamentales de atención al paciente politraumatizado. Por ejemplo, en esta que estamos, es la estación de la vía aérea. En estas estaciones ponemos maniquís, tenemos también los residentes del complejo que nos ayudan, y muchas veces fan de pacientes simulados, os maquillamos y os vestimos con ropa, y simulamos las lesiones que teñen que tratar. Y dividimos la atención al politraumatismo en los puntos. Disponen de mucho material explicativo para, de esta manera, enseñar las técnicas de manera. Muy sencilla. En el caso de vía aérea, pues, tenemos, por ejemplo, las cánulas que se disponen dentro de la boca para permitir que llese entre el aire. Temos estos accesorios que van con esta mascarilla, que es típico que ves en las películas de ventilar o paciente, se llama MAMBUM. Temos las mascarillas para aportarles flujo de oxígeno. Y ensinamos a los alumnos los distintos métodos, o que se llama intubación, que es así como muy peliculero, pues, hay distintos métodos para que os coñezan. A idea do curso es explicar las técnicas de manera muy, muy sinxela para que calquera especialista, con mínimos recursos, o pueda hacer. Non es un curso para especialistas. Es un curso para que un médico de un punto de urxencias que atenda a un accidente, por ejemplo, se sea capaz de facelo de una forma muy sinxela y que está demostrado que es más eficaz.